buenos días como se encuentran amigos camaradas de la unión americana de todo el país de aquí de méxico acá andamos trabajando para ustedes desde la zona cañera de ciudad mante tamaulipas vamos en busca de un ejido poblado que se llama el porvenir del campesino vamos a ver si lo encontramos andamos aquí de ruta que me paré un ratito aquí hay una aquí estamos en una parcela de una caña apenas la van a la acaban de quemar todavía hay pedazos ahí se miran de caña quemada donde lo acaban de levantar y ya están brotando los la nueva la plantita nueva y acá está uno que yo creo que ya no tardan en cosechar la acá para mi lado izquierdo bueno vamos a ver si a ver si encontramos el poblado a el porvenir del campesino a petición de un suscriptor vamos a ver si lo encontramos y nos vamos de ruta un saludo desde acá de la zona de sur de tamaulipas continuamos hoy nos encontramos a ocho de enero de dos mil veinticuatro no ¡Suscríbete! 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 Primaria, que dice aquí Escuela Primaria Juan Escutia Las Magdalenas Zona 98 En esta escuela laboran Para México, trabajadores de la educación Órale, pues ahí quedó La Escuela Primaria de las Magdalenas Vamos a continuar con la ruta Hacia el Porvenir Del Campesino Bueno, si no te has suscrito al canal Me haces un favor Muy grandote si te suscribes Y si lo haces Muchas gracias, te lo agradeceré De todo el corazón Ya que eso me motiva para seguir Trayendo contenido De aquí, de la zona de Sur de Tamaulipas Un saludo, miren que bonito Que hermoso Los cañaverales Feliz 2024 Espero que Este año Se le cumplan Todos sus deseos A todas las personas Que nos ven En este humilde canal Un saludo Aquí seguimos De ruta ¡Gracias! 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 Llegamos a otro poblado Amigos Creo que este va a ser El Porvenir del Campesino ¿Qué bonito? ¡Guau! Aquí hay mucha vida Miren nada más Nada más que A mí también hace que aquí corren las aguas negras Porque huele a puro A puro tamarindo Es que de otra manera se oye muy feo Miren este Ustedes díganme si es el porvenir del campesino Aquí miren ustedes Todo bien pintadito, bien bonito que está aquí Ay me viene corretando Señor guau guau Quédese allá no me correté Porque si me muerde me pegue la rabia Háblase señor guau guau Háblase Bueno amigos Esta comunidad No yo creo que si Es el porvenir del campesino Déjame ver si encuentro una escuelita por aquí Y ahorita les comunico Si esta Es la comunidad que andamos buscando A petición de un suscriptor Porque Bueno esta comunidad Nada más tiene casas A la orilla del Del canalito este No wey Cálmate 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 El poblado ese del porvenir del campesino Miren para acá Está bien cerrada la La vegetación Allá Parece una selva Aquí corren las aguas negras Déjenme checar el GPS Y ahorita estamos en contacto Cambio y fuera Amigos Amigos pues ese era el porvenir Ese que pasamos Aquí estamos en el porvenir del campesino Nada más que hay mucho guau guau Y me echaron en corrida Miren ahorita vamos rumbo A otro poblado Que se llama La Pepa Vamos a buscar a La Pepa Enseguida Y Ahorita continuamos Con la Transmisión Miren pero aquí hay Puro Aquí corren las aguas negras Porque huele bien delicioso Puro tamarindo Miren y aquí siguen cañaverales Vamos en el mero corazón De los cañaverales De el mante jicotenca Libun Un saludo amigos De toda la unión americana Se les quiere Desde acá De esta De la zona sur de Tamaulipas Ahorita vamos a La Pepa Y ahí encenderemos otra vez Las cámaras Adiós Hasta luego